Muy buenos días al pueblo de Venezuela, les saludamos a todos nuestros compatriotas, hermanos y hermanas en Venezuela, hermanos y hermanos en la patria, les transmitimos nuestro saludo, todo el Estado Mayor Superior Ampliado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde aquí, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, siempre en este salón, que lleva el nombre de nuestro Padre Libertador, inspirador de todas las cosas que nosotros hacemos y todas las cosas que nosotros proyectamos para nuestro pueblo, nuestro Padre Libertador. Ayer fue un día de mucho entusiasmo. Nosotros reiteramos nuestra felicitación a nuestra amada y gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, reiteramos nuestro compromiso, nuestra solidaridad, reiteramos nuestro compañerismo, nuestra camaradería, a todos los hermanos y hermanas de la Guardia Nacional Bolivariana que arribaron ayer a 81 años tributando a la patria, tributando a la patria, siempre en función de justicia social, siempre al lado de nuestro pueblo. El Presidente Nicolás Maduro lanzó ayer algunas líneas para nuestra Guardia Nacional que las tuvimos conversando anoche personalmente con el Comandante General de la Guardia Nacional. Hay que seguir fortaleciendo el proyecto de Chávez, el proyecto de la Guardia del Pueblo, los proyectos populares dentro de la Fuerza Armada, la milicia bolivariana como se está proyectando. Bueno, la Guardia Nacional siempre es un componente, ha sido un componente, más aún en revolución, que se ha sumado y se ha volcado a darle la mano al pueblo y a soportar junto a él las inclemencias, las adversidades, sus problemas. Es la Guardia que está junto al pueblo. Nuestras felicitaciones, ratificamos nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra admiración a la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, como ya es de dominio público, de conocimiento público nacional e internacional, en el desarrollo del acto, al final del acto, prácticamente cerrando el acto, sucedió... ...consideramos de mucha gravedad. Es un acontecimiento que ya toca un extremo, ya toca un extremo, muy grave, muy peligroso, muy peligroso ayer, después de irnos todos al Palacio de Miraflores a manifestar nuestra solidaridad al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada. Después de acompañarlo allá, en el Palacio de Miraflores, en su alocución al país, nos vinimos todo el Estado Mayor Superior a analizar en frío la gravedad que reviste y que envuelve este hecho nefasto, pobre, cobarde, que sucedió ayer en medio del acto de celebración del aniversario de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Nosotros estamos conscientes, los soldados de la patria estamos conscientes que esto no es nada nuevo. Esto ha sido una lucha incansable, imparable, una lucha de valientes, una lucha de héroes y heroínas. Entonces, ¿cuánto nos ha costado la libertad a este pueblo, a esta patria? ¿Cuánta sangre ha costado para que este pueblo esté hoy gozando de una independencia política y trabajando también la independencia en todos los ámbitos, en lo económico, en lo tecnológico, en lo industrial, etc., en todas las áreas, ¿cuánto ha costado, cuánta sangre ha costado nosotros tener hoy, ostentar ante el mundo una patria independiente, libre y soberana? Hace 200 años nuestro libertador se colocaba al frente para liberarnos, para emanciparnos de la ignominia, de la perversidad del yugo español, del imperio español de entonces. ¿Y cuántas traiciones, cuánta intriga, cuánta cizaña, cuánto egoísmo, cuánta envidia alrededor del libertador que encarnaba precisamente el proyecto humano, patriótico, emancipador, liberador, no solamente de Venezuela, sino de buena parte de la América Meridional, como la llamaban entonces? ¿Cuánta sangre? ¿Cuánta traición? Recordamos el atentado a Bolívar, a nuestro padre libertador. Y recordamos aquí, y lo tenemos aquí, 200 años después, a los traidores de entonces. A esa oligarquía, que hoy se proyecta con la misma fuerza, con la misma hazaña, 200 años después, ¿por qué el asesinato a Antonio José de Sucre? ¿Por qué su asesinato? ¿Por qué lo desaparecieron? ¿Por qué después de la traición a Bolívar, después de la desintegración de Colombia a la Grande, insurge un general, con las banderas de Bolívar nuevamente, y también resulta muerto, Ezequiel Zamora? ¿Por qué la muerte siempre? A través de los actos de la cobardía que caracterizan, caracterizan siempre a todas las oligarquías. Son unos cobardes, no dan la cara. El presidente Nicolás Maduro ha insistido, nosotros, los soldados de la patria, nos hemos sumado al llamado, a la paz, al diálogo, a la concertación. Ayer escuchaba el discurso del Presidente General de la Guardia Nacional, el Mayor General Richard López Vargas. Cuando hablaba que asumía el perdón como una conducta magnánima y renunciaba al revanchismo, a la venganza, al resentimiento. Esa es la conducta que nosotros, los soldados del siglo XXI, bolivarianos y bolivarianas, hemos asumido. Y lo hemos asumido, ya percibo que con mucha fuerza y con mucha consistencia, porque es una de las líneas del presidente Nicolás Maduro. La primera de ellas, la reconciliación nacional, el diálogo, el encuentro. ¿Cuánto ha costado para que estos factores de la derecha, de la ultraderecha, oligárquica, asesina, cobarde, entienda que el camino que hemos tomado todos los venezolanos y venezolanas ha sido el camino de la paz, ha sido el camino de la constitución, ha sido el camino de la democracia, ha sido el camino del voto, de las elecciones, hasta cuándo, esa conducta tan infantil, una conducta, un acto de estolidez, diría Bolívar, de depravación de espíritu. Palabras de Bolívar, depravación de espíritu. ¿Hasta cuándo no nos hemos dado cuenta factores de la violencia, de la antipolítica, de la antipatria, de la cobardía? ¿No nos hemos dado cuenta que los venezolanos rechazamos con rotunda determinación todo acto de violencia y más aún hacer política por la vía de la violencia todavía no nos hemos dado cuenta después de todo lo que hemos pasado? Hay que hacer un llamado serio. Aún cuando nosotros hemos asumido una actitud de reconciliación, de diálogo, pero esto, este acontecimiento que ha ocurrido en el día de ayer ha tocado un extremo muy peligroso, muy grave. Han atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro. Se ha atentado contra su vida, que es el objetivo, pareciera el objetivo central, es el objetivo central, el presidente Nicolás Maduro. Pero ese atentado iba a destruir, a descabezar a todo un Estado. Estaban todos los poderes representantes de los poderes públicos, estaban todos los representantes del alto mando militar, generales, almirantes, altas autoridades civiles y militares presentes en ese acto. Estaba el pueblo acompañando allí, oficiales, cadetes, nuestra juventud, a nuestros hijos que la vida nos regala en la Fuerza Armada. Estaban allí y quienes salieron heridos. Nos solidarizamos con nuestros compañeros de armas, nuevamente nuestra Guardia Nacional agredida. Pero me duele mucho la agresión contra esos muchachos que están bajo cuidados ya, bajo cuidados, recuperándose. Eso nos duele. Oligarquía, criminal, cobardes, nos duele. Oigan, nos da dolor ver cómo se toma el camino de la depravación, de la barbarie, en vez de tomar el camino de la solidaridad, de la prosperidad, del crecimiento de la Unión Nacional. ¿Cuántas cosas hemos enfrentado nosotros? Sobre todo en estos cinco años, en estos veinte años, porque cuando nosotros asumimos un papel y un rol independentista, soberano y de autodeterminación popular, nacional, bueno, eso tiene siempre su costo. Bolívar, fueron más de diez años de guerra. Nosotros pudiésemos decir que nosotros tenemos veinte años resistiendo la perversidad, la degradación moral de factores de la ultraderecha venezolana que siguen tomando el camino de la violencia para desmembrar, desbaratar un Estado democrático, social, de justicia, de derecho. Hemos enfrentado guarimbas, hemos enfrentado golpes de Estado, hemos enfrentado sabotajes a la empresa petrolera, hemos enfrentado violencia política de todo género, hemos enfrentado ataques al sistema eléctrico nacional, y como si fuese poco, hemos enfrentado un decreto del imperio más poderoso de la humanidad que nos declara a nosotros como una amenaza extraordinaria e inusual. Lo hemos enfrentado y hemos vencido y seguiremos venciendo. Yo llamo al pueblo de Venezuela, llamo al pueblo de Venezuela a que asumamos con resiliencia, asumamos nuestro carácter de fortaleza espiritual, nacional. Ya no hay bisoñez aquí. Si no pudieron con el comandante Hugo Chávez hace 18 años, 20 años, no podrán ahora cuando la conciencia colectiva política del pueblo de Venezuela, de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está mucho más cohesionada, mucho más fuerte, mucho más sólida. Llamo al pueblo de Venezuela a que continuemos nuestra cotidianidad, nuestro trabajo institucional a seguir y a contribuir con el programa de recuperación, de crecimiento y de prosperidad económica anunciada por el presidente de la república. ¿O qué queremos? Queremos la nada, la inacción. Tengamos fe en las nuevas medidas que se están tomando de recuperación económica para que nuestra economía se viabilice y venga la paz económica, la paz social. Hago un llamado al pueblo de Venezuela para que asumamos nuestra cotidianidad con toda seguridad. Los organismos de seguridad estarán siempre actuando. Ya hay una cantidad importante de detenidos, ya el ministro de Interior, Justicia y Paz dará un parte en las próximas horas, minutos, de los avances de la investigación que se lleva a cabo a propósito de este nefasto hecho ocurrido el día de ayer. Hago un llamado de fortaleza, de unión nacional. No van a poder, cobardes de la ultraderecha, de las oligarquías, dondequiera que se encuentren, no van a poder. Van a tener que pasar sobre las ruinas de nosotros para que se instale un gobierno aquí de sangre, despótico, como se instaló en el año 2002. No crean ustedes que va a ser fácil venir aquí, instalar un gobierno por la vía no constitucional, no democrática y nosotros nos vamos a quedar contemplando eso como si nada estuviese pasando. estamos decididos y determinados a defender nuestra patria, nuestra constitución, nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestro pueblo, defender al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, defender a nuestro pueblo. Allí nos conseguirán. Como decía Bolívar, noviembre de un año del año 1818, 200 años ya van a ser, le estaba respondiendo una carta al Imperio Español cuando éste solicitaba la conjura de todos los países europeos para retomar una ofensiva contra Venezuela 1818, decía Bolívar, Venezuela está resuelta a perecer, primero que someterse de nuevo a un gobierno de sangre, de fuego y de exterminio. Eso sería lo que vendría si aquí se perpetrara un hecho de violencia y desplazara un gobierno legítimo electo por voluntad del pueblo de Venezuela. Así pues que nosotros hemos preparado un comunicado oficial que voy a dar lectura con la autorización de nuestro comandante en jefe y presidente de la República con quien nos solidarizamos y le expresamos nuestra lealtad absoluta en todo el trabajo de protección al pueblo y en todo el trabajo que está haciendo frente al gobierno bolivariano. Procedo a leer el comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía de todos mis hermanos y hermanas de armas, comandantes de componente, del ejército, de la aviación, de la Armada Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la milicia bolivariana, de los viceministros, del inspector general, del comandante de la región capital, del comandante de la defensa aeroespacial integral, del contralor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Leo, ante el criminal acto terrorista perpetrado contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la tarde de ayer, durante la parada militar con motivo del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, manifestamos al pueblo de Venezuela y al mundo entero el más firme y categórico rechazo a esta cobarde acción que persigue quebrantar la paz y la tranquilidad de la nación. Este deplorable hecho, sin duda alguna, constituye un oprobioso intento de magnicidio al presidente y una agresión a la institución castrense y a toda la colectividad. Por tal razón, ratificamos el más absoluto repudio a esta barbarie, ratificamos el más absoluto repudio a esta barbarie ejecutada como un paso desesperado que forma parte de los planes desestabilizadores cuyo objetivo es cambiar mediante mecanismos no constitucionales el gobierno legítimamente constituido y electo por voto popular. Esta es una práctica típica de las oligarquías que históricamente desde que intentaron asesinar al libertador Simón Bolívar han pretendido socavar los intereses de nuestra patria y resulta despreciable que esas oligarquías cuenten hoy con la ayuda de la extrema derecha venezolana. Junto con los órganos de seguridad del Estado conduciremos las investigaciones correspondientes para determinar la autoría de este lamentable evento que hasta el momento ha dejado un saldo de siete efectivos militares heridos incluyendo jóvenes cadetes que cumplían con su deber todos han sido atendidos con prontitud y contarán con el apoyo necesario para su recuperación los principios y valores que nos rigen no serán afectados por canalladas de tal naturaleza y bajo ninguna circunstancia aceptaremos que sea vulnerada la soberanía nacional aceptaremos permaneceremos incólumes y aferrados a las convicciones que nos caracterizan apoyando de manera incondicional y con irrestricta lealtad a nuestro comandante en jefe ningún gobierno que procure instaurarse por vías no democráticas contará con el apoyo de la fuerza armada nacional bolivariana y cualquier grupo que lleve a cabo actos criminales de este tipo recibirá una respuesta contundente de nuestra parte finalmente invitamos al nuevo al noble pueblo venezolano para que unidos como hermanos condenemos la violencia en todas sus formas y encontremos soluciones a los problemas que nos aquejan en el marco de la legalidad y la constitución Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre nosotros venceremos muchas gracias